En menos de 24 horas, dos centros de belleza de la ciudad fueron víctimas de la delincuencia. El primero de ellos se presentó en la avenida del ferrocarril. Los amigos de lo ajeno, al parecer, habrían forzado una de las cerraduras de una de las puertas e ingresaron, llevándose dinero en efectivo y varios artículos de valor. Según lo dicho por la propietaria, se habrían llevado cerca de cuatro millones de pesos. El horario de trabajo mío fue como a la una de la mañana, porque como montamos extensiones, pues son trabajitos largos, de largas horas, y terminamos tarde. Y pues ya esta mañana mi sobrino vino, que él a veces viene y me colabora acá, y llegó y nos llamó, nosotros ya estamos en la casa, ya nos estábamos alistando para venir acá a abrir el negocio, y nos llamó que si nosotros le habíamos dado permiso a alguien para que nos abriera el salón, que la puerta de atrás estaba abierta y que no veía el televisor. Y pues nosotros vinimos para acá y, oh sorpresa, que se habían llevado más cosas, se llevaron hasta la herramienta de trabajo, secadores, se llevaron planchas. Igualmente en el barrio Ciudad Bolívar, un hombre ingresó a este negocio e intimidó a las personas que se encontraban en el lugar, llevándose varias de sus pertenencias, bolsos celulares y dinero en efectivo. El robo fue con arma de fuego, eso más o menos fueron siendo como las once y media, se llevó un bolso de vele, se llevó una mochila anaranjada, como con café, en la mochila iba un celular y cuatrocientos mil pesos en efectivo, en el celular de la propietaria, de acá de la propietaria del spa, llevaba un celular que estaba aludado más o menos como en un millón de pesos, llevaba cuatrocientos cincuenta mil pesos dentro del celular y de otro cliente que también se le robaron el celular. Los dos hurtos fueron denunciados ante la autoridad competente, donde las autoridades analizan algunos videos para dar con el paradero de los responsables de estos dos hurtos que se presentaron en Barranca Bermeja.